Sin amor, tú se sientes tira Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tanto tiempo Sin amor, tú se sientes tira Con mi fondo fuerte, con que a tu lado Doña a tu día levantar Puedo mirar mis ojos, pero nunca voy a dejar A la mano en el pecho, mi amor Mi corazón te quiere cantar Con mi canción, ese marco, siempre hay de bien Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tanto tiempo Sin amor, tú se sientes tira Cásate conmigo, cásate conmigo Sol y la tormenta También será parte del camino Cásate conmigo Cásate conmigo, te dejo con la vida contigo Sé que es tu marido, tu amante Dímelo con el frío Y de eso como adiós testigos Véngase en mi mente Primera de la mañana, soy el presidente Venga que en mi corazón no te entiende Dime así con un abrazo muy fuerte Ay, siempre estás en mi mente Primera de la mañana, soy el presidente Véngase en mi corazón no te entiende Dime así con un abrazo muy fuerte Cásate conmigo, cásate conmigo Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tanto tiempo Sin amor, tú se sientes tira Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tanto tiempo Sin amor, tú se sientes tira Cásate conmigo, cásate conmigo Cásate conmigo, cásate conmigo Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tanto tiempo Sin amor, tú se sientes tira Cásate conmigo, cásate conmigo Cásate conmigo, cásate conmigo Y de eso como adiós testigos Véngase en mi corazón no te entiende Dime así con un abrazo muy fuerte Y de eso como adiós testigos Véngase en mi mente Primera de la mañana, soy el presidente Venga que en mi corazón no te entiende Dime así con un abrazo muy fuerte Dime así con un abrazo muy fuerte Dime así conmigo, cásate conmigo